El cantar tiene sentido La buena pronunciación, la buena pronunciación, el instrumento al ojito Y a la buena pronunciación, oye Julián, el instrumento al ojito La noche me enamoro más que el día, pero mi corazón nunca se sacía Ay, la noche me enamoro más que el día, pero mi corazón nunca se sacía Ay, de ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia Ay, de ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia Allá afuera viene un barco, allá afuera viene un barco y en él viene mi amor Allá afuera viene un barco y en él viene mi amor Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor Se viene peinando un crespo al pie del palo mayor Y ese cadáver que por la playa rueda y ese cadáver de quien será Ese cadáver bueno será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar Y allá en la tumba de un camposanto de llorar tanto perdí la voz Y allá en la tumba de un camposanto de llorar tanto perdí la voz Perdí a mi madre lo más querido que hay en el mundo después de Dios Perdí a mi madre lo más querido que hay en el mundo después de Dios Y es que el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón Y al cantar tiene sentido, mira Julián entendimiento y razón ¡Gracias!